Vamos a ver si es verdad sus efectos. No estoy segura si es la de él. No, va a probarlo. Igual, sí. ¡Oh! Sí. Se me ha quedado hecho. Disculpa. Vamos a ver si es verdad sus efectos. No estoy segura si es la de él. No, va a probarlo. ¿Tobar? Sí. ¡Oh! Sí. No lo tengo. ¡Ja, ja! ¡Guau! Se me ha quedado hecho. Disculpa.